Este es un melo rosa. Y yo estoy teniendo a buscar el de la roca, este de ahí arriba, pero no hay ninguno. El que veis, el que se está viendo, pero el que se está viendo arriba no se los que están también en esta pezera. No, no tiene que ver. No, 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 no. No, 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 no.